Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional dan cuenta de, bueno, la utilización de dólares que no se tienen para tratar de calmar al dólar que no avance su evolución. ¿Esto implicaría privilegiar nuevamente a la especulación financiera y postergar a la producción? Bueno, se lo vamos a preguntar al dirigente ruralista de CRA, Gabriel de Rademacher, que está en línea con nuestro programa. Guillermo Jeremía, el programa Así Son las Cosas, lo saluda. Un gusto, Gabriel, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Mira, yo creo que ha hecho una muy buena descripción, un muy buen resumen del sentimiento que tiene el productor oropecuario. Que ve que no aparecen en lo que va del Gobierno medidas que, francamente, potencien la producción. Estamos viendo, estamos advirtiendo medidas quirúrgicas, muchas de ellas, pero para traer soluciones a cuestiones financieras. Están lejos de la idiosincrasia del productor medio. A lo mejor hay un grupo de productores, llamémosle de elite de gestión económica, que pueden apreciar y aprovechar este tipo de medidas. Pero para el grueso del sector del abono productivo, son medidas que muchas veces necesitan de una traducción, una explicación especial que exceden largamente el conocimiento del productor medio. Sí, hay que tener un gerente de finanzas para que las pueda interpretar, ¿no? Pero claro. Bueno, y fijémonos que quienes la interpretan son precisamente los mercados bursátiles, los mercados financieros, los mercados internacionales. Y eso no genera una reacción inmediata en búsqueda de mayor inversión, en búsqueda de mayor producción, sino por el contrario, generan incertidumbre. ¿Es el clima que vive el sector agropecuario frente a estas medidas, Gabriel, incertidumbre? Sí, aquí lo que hace falta es un cronograma claro de acciones directas que afecten o que tengan una afectación directa sobre la producción. Hablemos de un cronograma claro de eliminación de derechos de exportación, eliminación de impuesto país, un cronograma claro o certero de qué va a pasar con el tipo de cambio, cuándo se va a eliminar el cepo, cuándo se va a unificar. Todas estas van siendo acciones que sí tienen, y mucha mella, sobre la inversión. Y esos datos no aparecen. ¿Y qué cree que estaría hoy pensando un productor de a pie? Eso que sabe sembrar, cosechar y vender. ¿Qué hace frente a este escenario desde su punto de vista, Gabriel? Gabriel, primero está tratando de salir del embrollo en que lo dejaron tres años muy complicados de sequía. Que, salvo zonas núcleos muy circunscritas, quizás la zona de ustedes en Río Cuarto, Adela María, donde han habido rendimientos agrícolas importantes, el resto todavía seguimos padeciendo una situación de arrastre de las consecuencias de una sequía que parece que no terminara más. Eso por un lado, estamos reconstruyendo nuestra capacidad de pago, o tratando de hacerlo, de lo que nos ha dejado en los dos ciclos anteriores. Y por otro lado, viendo cómo preservamos el poder de fuego de nuestra producción. La cuenta elemental que nosotros sacamos es cuánto insumo pago con mi producción, o hasta dónde puedo llegar con la producción que me queda. Es demasiado básico, pero así trabaja el productor. Y eso es lo que no entienden los sucesivos gobiernos. Gabriel, frente a este escenario, porque da la impresión que hay toda la expectativa puesta en que unos, no sé por qué, algunos dicen 10, otros 12 y otros 14 mil millones de dólares que están en los hilos bolsa, sean puestos en liquidación de divisas. ¿Qué cree que va a suceder? Va a suceder lo que sucede siempre, el productor va liquidando en la medida de que va necesitando cubrir sus baches financieros. Normalmente hay una liquidación promedio de alrededor del 8% mensual de la producción a lo largo del año, salvo el mes de mayo, junio, donde hay un cúmulo de vencimientos del fin de campaña donde se incrementa en ese momento. Después del resto del año, a ver, está mostrado hasta el cansancio que el volumen de ventas es más o menos ese. Entonces, pensar que el productor va a responder con mentalidades financiistas frente a un estímulo bursátil o financiero, es no conocer la idiosincrasia del productor. Y en eso caen, como en ese error caen sucesivos gobiernos. ¿Qué quisiera el productor tener como horizonte claro desde su punto de vista? Porque incluso empieza una temporada de exposiciones en donde generalmente se traduce el ánimo del productor. ¿Cuál es hoy, Gabriel, el ánimo del productor? El ánimo del productor, sin duda, es de apoyo a una serie de medidas que el gobierno está tratando de instrumentar. A ver, el horizonte, creo que para ese horizonte hay coincidencias, a libertad de mercado, eliminación de derechos de exportación, unificación del tipo de cambio, ir a reglas que rigen en la normalidad del mundo productivo, en nuestros vecinos, sin ir mucho más lejos. Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, todos nuestros competidores inmediatos. En eso yo creo que hay una uniformidad de criterio. Lo que pasa es que las medidas que afectan directamente a ese estado de ánimo del productor no aparecen. Y sí aparece cierta animosidad de impaciencia, porque los tiempos se vienen, las necesidades de inversión se vienen, y no salimos de este mar de incertidumbre que viene arrastrándonos desde hace años. Prácticamente desde el momento en que se inició el CEPO, que comenzaron las intervenciones distorsivas en los mercados, que es cierto que este gobierno viene desmantelando puntillosamente, acordémonos de los fideicomisos, de tantas intervenciones que siempre han sido a costilla del eslabón productivo. Pero quedan todavía unas muy gruesas, que son estas que estoy mencionando, y que tienen una afectación directa sobre la inversión. Pero esta del fin de semana, ¿no es una intervención directa en el mercado? Exactamente, totalmente. Para tratar de motivar, de generar un incentivo de venta, que hasta que no haya una claridad de las perspectivas no va a aparecer. Porque aparte, repito, el productor no vende masivamente frente a un escenario de suba de precios. Va viendo cómo la producción que le va quedando, le alcanza o no para vivir a lo largo del año y para cubrir los gastos de producción. Esa producción que los gobiernos ven con tanta apetencia, es nuestro sueldo. Y nuestro próximo sueldo va a aparecer en mayo del año que viene. Y tenemos que ver cómo hacerlo durar hasta mayo del año que viene, si viene. Mi compañera Mayra, le traslado una inquietud. Estamos dialogando con Gabriel de Reemacher, el vicepresidente de CRA. Mayra. Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gabriel. ¿Qué tal, Mayra? Aclaro que soy ex-vicepresidente. Ex-vicepresidente, bueno. Le extendimos el mandato, Gabriel. En ese sentido que recién comentabas de las inversiones y las posibilidades de poder exportar hacia el mundo, ¿le conviene al sector del campo que el presidente ande o por ahí tenga conflictos con los otros países, principalmente consumidores y compradores del agro en la Argentina? Seamos conscientes de que en materia política internacional hay muchos gestos que exceden largamente después de lo que se negocia por debajo. Hay actings que son nada más que para la tribuna. No tiene consecuencias, va a decir usted. Salvo una declaración de guerra. Sabemos que aún ante una declaración de guerra hay comercio entre las naciones. Hay, si se quiere, interpretaciones escénicas que tienen que ver, sí, con la defensa de lo nacional y demás, pero después el comercio sigue su ritmo, sigue su curso. Y está muy bien que se defienda la producción nacional, que se defiende lo nuestro, frente a muchos intentos, en muchos aspectos de imposición de medidas desde afuera que afectan nuestra posibilidad de comercialización. Veamos lo que está ocurriendo con las exigencias europeas en materia de medio ambiente, que terminan incluso afectando hasta los propios productores europeos. Pero bueno, son muchas veces barreras económicas que tratan de generar beneficios para sectores puntuales. ¿Les preocupa? No lo veo en este momento como un condicionamiento para la comercialización con China, por ejemplo. Sí. ¿Les preocupa o les beneficia la presencia del RIGI en el país? Perdón, no se escuchó la pregunta. Sí. ¿Les preocupa o les beneficia el sector la presencia del RIGI o la implementación del RIGI en Argentina? Mira, yo tengo una visión muy particular respecto al RIGI. Nosotros hacemos inversiones millonarias como conjunto productor y no tenemos ninguno de los beneficios que habría para estas empresas que vienen a hacer inversiones al país o que vendrían a hacer inversiones al país. Al contrario, nosotros tenemos desde hace años muchísimos castigos que nada tienen que ver con los beneficios impositivos del RIGI. Por el contrario, pensamos que se van a nutrir precisamente de los castigos que nosotros aportamos desde hace años. Ahora, Gabriel, ¿por qué razón, describiendo tan críticamente las medidas que adopta el gobierno, ustedes tienen expectativas que antes con otros gobiernos no tenían? Porque por lo menos hay un horizonte de promesa de cambio y creemos que en lo ideológico estamos en la misma sintonía o medianamente en la misma sintonía. Esto de libertad de mercado, esto de adoptar principios que han triunfado en los distintos estados, en las distintas naciones que los han adoptado. A diferencia de lo que veníamos sufriendo, o seguimos sufriendo hasta este momento, con voluntades de gobierno que iban absolutamente en contra de las necesidades y de los éxitos de otros países, aplicando medidas que sabíamos que iban a fracasar de entrada. Pero, ¿con las cuales les iba bien? ¿A quién les iba bien? Al campo, por lo menos, en la percepción que uno tiene. A ver, comparemos, o tratemos de diferenciar qué es irle bien. Compáremoslo con Brasil, por ejemplo, cómo ha evolucionado en los últimos 20 años, duplicando su producción, mientras Argentina, por el contrario, aplicando medidas restrictivas... Está bien, pero también hay un contexto... Gabriela, hay un contexto de otros argentinos que también viven en este país y que no se comparan con Brasil. Bueno, pero a ver, tenemos que hacer la comparación global. La situación no es únicamente económica, es social, es política. Lo económico trae una consecuencia directa sobre lo social, sobre lo cultural. Veamos los índices que... Yo menciono Brasil, como pude haber mencionado Paraguay o Uruguay, a donde se han aplicado medidas de promoción de la capacidad productiva, no solo la agropecuaria, y bueno, los números hablan por sí solos. Bueno, pero usted mencionó algo que es legítimo, lo ideológico, ¿no? Lo ideológico también pesa. Sí, sin duda. Que tiene afinidad con determinadas expresiones, así no cumplan con las promesas anunciadas. Pero creemos que estamos en el camino de... Está claro. Y por eso yo entiendo que el sector productivo agropecuario sigue esperanzado en que este gobierno, que tiene ya siete meses, pueda cumplir con las promesas que hizo en su campaña electoral. Mayra, con la última pregunta. Sí, la última pregunta de Comparo, según lo que mencionaba recién, dos políticas de gobiernos muy diferentes que se han implementado, y que un poco iban en contra, o al menos no benefician tanto a los productores. ¿Qué es peor, la 125 o el RIGI? No, no, la 125 era una medida que no tenía techo en cuanto al cástigo. Era una apropiación directa sobre los ingresos agropecuarios sin techo. Le ponía, o sí, le ponía un techo a los ingresos del productor. El RIGI, si se quiere, es un beneficio para los que vengan a atraer inversiones desde el exterior. Hay que ver después cómo se nutre ese beneficio. Lo que no queremos es que ese beneficio se nutra todavía de las inconsistencias que viene poniendo el productor. Pero como régimen de promoción, fantástico, debería trasladarse a otros sectores de la inversión productiva. Gabriel, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. El ex vicepresidente de ECRAS, Gabriel de Rademacher, haciendo referencia a, bueno, el grado de incertidumbre que tiene el sector respecto de las medidas adoptadas por Caputo y los suyos este fin de semana que pasó. Gracias. 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 Gracias.